En estos nuevos niveles de poder, veremos una nueva actualización hacia los botones de JobTuber versión 2023, ya que han aparecido, sorprendentemente, nuevos diseños de estos premios. ¿Cuál botón sería el más poderoso entre todos? Es momento de averiguarlo. Como es normal, comenzamos por el botón de plata, un premio que se le entrega al JobTuber que llega a la cantidad de 100.000 suscriptores. El modelo de este premio se mantiene igual desde hace años, aunque hace mucho tiempo tuvo otro diseño clásico. Esta actual sigue siendo minimalista, tiene forma de rectángulo, color plata y lleva el logo de JobTuber y el nombre del canal. Este es el primer premio que se le entrega al JobTuber y es un premio bastante común. Muchos JobTubers poseen este botón. Tenemos el premio de botón de oro. Este se le entrega a los JobTubers que han llegado a la cifra de un millón de suscriptores. Una tarea totalmente complicada. Este botón se sigue manteniendo con el diseño de hace años, aunque hace mucho tiempo tenía un diseño mucho más grande y llamativo. El diseño actual es un poco más grande que su versión de plata, teniendo un color dorado y llevando el logo de JobTuber con el nombre del JobTuber en cuestión. Se dice que posiblemente este cambio de diseño se debió a que el anterior premio era extremadamente muy grande. Y para reducir costos para la plataforma, se le redujo de tamaño al premio de un millón de suscriptores. Tenemos el botón de diamante. Un premio muy difícil de conseguir, ya que el JobTuber tiene que llegar a la cifra de 10 millones de suscriptores. A pesar de que existen varios JobTubers que la tienen, esta tarea es sumamente complicada, siendo influencers totalmente virales que llegan a tener este premio. Este épico botón se caracteriza por tener un tamaño mediano, es curiosamente pesado y con un color brilloso resaltante que simula ser un diamante, siendo un premio muy querido por los JobTubers. Entramos a los nuevos premios que ahora se le brinda a los JobTubers. Desde hace un tiempo, a varios canales que llegan a la cifra de 20 millones de suscriptores, se le asigna un premio diseñado originalmente para su canal. En este caso vemos el premio Triángulo Rojo, que fue entregado al canal de JobTuber llamado American Got Talent, que es un programa popular de Estados Unidos. Este premio fue mostrado en uno de los tantos programas que son subidos a este canal, siendo un botón que sorprendería a muchos. Otro premio personalizado fue entregado al canal llamado Time Works, que habría llegado a la cantidad de 20 millones de suscriptores. Esto nos hace recordar al premio anterior, diferenciándose por su color azul y con un diseño más ligero. Tenemos otro premio personalizado, esta vez fue entregado al canal de JobTube de Marvel, ya que habría llegado a la cifra de 20 millones de suscriptores. Curiosamente, este diseño nos hace recordar a la Torre de los Vengadores, haciendo ilusión bastante a Marvel con muchos detalles, siendo posiblemente el premio con la mejor temática de todos. Elevando el nivel de poder de estos botones, tenemos el premio de Rubí, hecho personalizadamente por el canal de PewDiePie, que habría llegado hace tiempo a los 50 millones de suscriptores. Este JobTuber fue el primero en recibir este premio botón, e inclusive subiría un video en donde le hice unboxing a este épico premio. Este botón lleva el logo de PewDiePie, pero de color rojo. Y curiosamente también le regalaron algunos mini premios, que se dice que PewDiePie lo regalaría a algunos suscriptores. Este premio en su momento fue un total boom viral en la plataforma. Tenemos el botón de Rubí de T-Series, siendo el segundo canal del mundo en obtenerlo. Después de haber llegado a la cantidad exorbitante de los 50 millones de suscriptores, T-Series recibiría un premio personalizado, teniendo un diseño más complejo que el de PewDiePie y pareciéndose un poco al botón de diamante en su textura. Se dice que este premio está exhibido en una vitrina especial del canal T-Series. Tenemos el botón de 50 millones de suscriptores entregado al canal AJTAC, un canal de la India en donde muestra varias noticias de su país. Este premio fue entregado en una ceremonia especial, en donde uno de sus representantes recibiría este nuevo botón de JobTube personalizado. Su diseño se aleja totalmente a la temática rojiza del Rubí, ya que tendría una forma de torre elegante con el logo del canal en cuestión. El canal llamado Kongzilla, al llegar a los 50 millones de suscriptores, se le entregaría este premio especial. Este artista musical recibiría un super premio bastante personalizado con temática urbana de su canal. Este botón tiene una forma inusual, con el número 50 grande y el logo del artista, siendo de los premios más creativos entre todos los botones hechos por JobTube. El canal infantil llamado Baby Shark, al llegar a la exorbitante cifra de 50 millones de suscriptores, se le entregaría este premio de JobTube. Apreciamos que tiene una forma de agua cristalina y arriba una aleta de tiburón, haciendo alusión al nombre de su canal. En su interior, vemos el logo de JobTube y el nombre del canal. El canal de JobTube, llamado Blackpink, que es un grupo musical coreano, al llegar a los 50 millones de suscriptores, se le entregó este épico premio, digno de un botón de JobTube moderno. Este lleva el color rosado en toda su temática. Todo esto debido al nombre del canal y un logo enorme de JobTube, recordándonos los diseños originales, como el botón de diamante. El grupo Blackpink presentaría este premio en un programa especial, en donde se vería este botón rosado muy llamativo. El JobTuber, llamado MrBeast, recibiría este épico premio, bastante personalizado, por llegar a la cifra de los 50 millones de suscriptores, teniendo un logo especial que lo representa. MrBeast lo presentaría al público, mediante un video, siendo de los premios que no se parecen tanto a un botón de JobTube. Tenemos el premio, llamado Diamante Rojo, otorgado a los JobTubers, que alcanzan la cifra de 100 millones de suscriptores. Este premio mantiene un diseño parecido al de botón de diamante, pero con colores diferentes. Y no es un premio personalizado, es decir, el JobTuber que alcanza este nivel de suscriptores, se le entrega este botón sin ninguna personalización, tan solo llevando el logo de JobTube y el nombre del canal, preservando toda la esencia de los botones de JobTube. Muy pocos han llegado a lograr a estas grandes cifras de suscriptores, entre ellos tenemos a PewDiePie, MrBeast y T-Series. Y el botón más poderoso que existe hasta el momento, y que es completamente real, es el botón de 200 millones de suscriptores. Y el único canal de JobTube que posee este épico premio, es el de T-Series, un canal indio que presenta contenido referido a series de este país. Este botón preserva toda la esencia de los premios de JobTube, ya que nos muestra un épico diseño, en donde al centro de todo se encuentra un diamante rojo. Y abajo vemos el logo de T-Series y el número de suscriptores que tiene. Recordemos que este canal posee el número uno de suscriptores más grandes de todo el mundo hasta el momento, y al final, la guerra que tuvo hace años con PewDiePie, lo ganaría oficialmente T-Series. Y como recordatorio, después de estos premios, ya conocemos a los demás botones de JobTube que se ha presentado en anteriores videos. Entre ellos tenemos, el botón de diamante amarillo, el botón de diamante zafiro, el botón de neterite, el gran botón cuadrado, hecho de neodimio, el épico botón de esmeralda espacial, el botón extraordinario, del aba de pulsar, el botón magistral hecho de antimateria, y obviamente, el botón más épico de todos, el botón alfa y omega. Siendo el premio que se le entrega al JobTuber que alcanza la cifra infinita de suscriptores, y tan solo un JobTuber habría llegado a esta cifra inalcanzable. Estos fueron todos los niveles de poder de todos los botones de JobTube que existen. Estos premios son entregados cuando cierto JobTuber alcanza cierta cifra de suscriptores. Averiguar esta información me ha costado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya gustado. Ya saben qué hacer amigos, suscríbanse para mejorar el canal, dejen su pulgar arriba porque a JobTube le gusta, comenten si les gustó o no el video, doy corazones y contesto a todos. Y compartan este material con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etcétera, etcétera. Si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros. Un gran abrazo para todos y saludos. En fin amigos, les ha hablado su amigo de toda la vida, el Dreiser, el tío niveles de poder. Recuerden que tengo un canal secundario en donde subo videos a diario y también poseo un canal de JobTube morado en donde solo tengo 5 espectadores y mi sueño es tener 10 espectadores. Ahora sí, toca la despedida. Adiós para siempre gente de internet que posiblemente jamás conozcan mi triste y alegre vida de otaku solitario. Nos vemos, lávense los dientes y sean respetuosos con todos. Adiós, bye. Adiós.